Música Lo que más me gusta del CIAT es que integra al barrio, a la comunidad, a la gente del barrio. El CIAT pues principalmente el espacio, la energía, o sea las personas que se reúnen en el lugar, todo es muy chévere. Pues hasta ahora lo conozco, me parece un lugar muy bonito, uno llega ahí definitivamente parece mágico, las personas, es como si fuera una familia, es bien bonito que se esté acá trabajando el arte. El CIAT es, las actividades que hacen aquí como música, cine, a veces también hacen actuación, es muy chévere, cosas que se ven en la ciudad pero aquí es más fácil de encontrar y es un lugar mucho más libre. Esta del CIAT, todo, no sé, los instrumentos, todos los materiales que tienen adentro de producción, como se fundamenta, varias cosas. La participación, que hacen preguntas, los niños participan, el público también está como integrado ahí a la cuestión. Hay puertas abiertas para los que quieran expresar. Esta sería mi primera vez, tanto participando como oírla. Bueno pues esta es la primera vez que vengo, sabía, el año pasado supe pero no pude venir, lo que pasa es que llevo hasta ahora dos años en el barrio. No, no, no. En participación, yo solo una vez, la primera vez que vengo. He asistido en dos ocasiones. Y esta es la segunda vez que vengo, pues me ha parecido genial. Pues he estado en varias, varias funciones, no sé, he estado en varias. Pues la que más me gustaría sería como, no sé, yo diría que la variedad, la variedad de artistas que vienen acá y que la mayoría son del barrio y en especial que es muy bueno. La que más me gusta sería la forma de expresión en canto de los participantes. La actividad que más me gusta, no te hablaría en general, todas las actividades me gustan, me fascina, que apoyan todas, precisamente eso, todas las corrientes artísticas del barrio. Pues por lo que yo, como le comenté a la niña, he venido poco pero veo que hay variedad. La otra vez que vine era una chica que es una cuentera. El Festival Landekies, la verdad no estoy informado por el momento. Pues yo he asistido ya en dos ocasiones con mi hijo, hemos estado en obras de teatro y ahoritica en música, en cantos que han realizado. Pues en realidad yo creo que todas son muy interesantes, ya que todo el mundo pues tiene la capacidad de abrirse y hacer las cosas que más les gusta, como cantar, como el teatro, como el cine y todas esas cosas que son súper interesantes. A mí me gustó la manera en que mezclaron varias disciplinas, que se presente acá, que tenga la oportunidad de venir varias personas pues del barrio. Demasiado, yo creo que como se están levantando niñas, niños y nuevas generaciones con el arte y todo eso, es mucho el aporte que están haciendo para que los niños no se vayan por malos pasos o malos caminos. Yo creo que son muchos desde prestar el espacio para que hayan este tipo de eventos, los talleres, los momentos de trabajo colectivos realmente llenan mucho y crean otra familia aparte, el crecer artísticamente y el conocer otras maneras de expresarse. De que ahí sí, me parece. Lo que hace a la comunidad, prestarnos esos servicios de asistir con nuestros hijos en esos espacios. Veo que primero esparcimiento y para que la gente se integre en la comunidad y veo que algo va por un buen camino. Sería darles la capacidad o darles el espacio de que puedan presentar algo que a ellos les guste o mostrar algo al público que ellos quieran sacar a la luz. Diría que le aporte la expresión de expresarse mejor o de ver qué es lo que hay en el barrio, qué es lo que uno puede hacer cuando sea grande, entre otras cosas, qué uno puede hacer en sus tiempos libres. Que el CIAT le brinda comunidad es espacio para estar en familia, para pasar juntos un ratito, cosas que no se olvidan y que pues simplemente solamente se pueden dar en muy pocos lugares como por acá.